El 29 de octubre es el Día Mundial de la Psoriasis y la Artritis Psoriásica. Desde Acción Psoriasis realizamos actividades de interés para los pacientes y sus familiares. Psoriasis. Estar informado. Hola, mi nombre es Nerea, soy enfermera, la habéis pillado trabajando y nada, quería grabar este vídeo para decir que el lema de este año es muy importante, el de estar informados porque la psoriasis es una enfermedad que no se cura ni que contagia, pero en cambio la indiferencia y la ignorancia sí se puede contagiar y sí se puede curar con buena información. Un besito. Gracias.